hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal seguimos aquí con la serie de uncharted 4 y nada bueno suscríbete al canal si no lo has hecho denle like y compártelo gracias y nada sigan mis redes sociales abajo dejo los links en la descripción y me va a ayudar mucho que lo hagan y ya saben que en la lista de reproducción chucha están todos los capítulos y se perdieron un poco en la serie y nada bueno hay que continuar tenemos que llegar hasta la casa donde tienen cerrado bueno no tienen cerrado sino que han llegado malos estos pendejos con mi hermano y lo están jodiendo así qué bueno no hay que perderle esto dale 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 sube sube listo y ahora hay que saltar no la huevo regresamos y ayúdame chuchu chuchu ¿Seguro? ¿Aca qué hay? ¡Mierda! Recontra ¡Mira esto! Es otro sello Por Dios ¿Qué? Son ellos Los piratas Elena, son los capitanes piratas que fundaron Libertalia ¿Qué rayos pasó aquí? Pues, yo no soy experta forense, pero diría que... Veneno Las bebidas Eso parece ¿Y qué fue esto? ¿Una clase de... culto suicida de piratas ricos? No lo creo Ellos no Alguien se los chingó De parte de Lord Avery, os invito a mi mansión al atardecer de mañana Ha llegado la hora de abandonar los resentimientos Y reunirnos bajo el estandarte de Dios y la libertad Firma, Thomas Tew Se los chingó el tío Falta uno ¿Qué te ha puesto? ¿Qué te ha puesto? Thomas Tew Henry Avery Parece que los anfitriones no se quedaron a limpiar Eso no fue muy amable de su parte Entonces... Estos tipos provocaron una revuelta a gran escala al apropiarse del tesoro Se encargaron de los colonos, pero tenían que lidiar con ellos mismos Y supongo que las cosas Se pusieron feas Así que Avery y Tew Los invitaron aquí Para... ¿Cómo era? Abandonar los resentimientos Abandonar los resentimientos Avery Hace un gran brindis ¡Por Dios y la libertad! Salud, marineros, y todo eso Y todos beben Y se chingos Y de la nada Todo el tesoro de Libertalia se vuelve propiedad de dos hombres Eran... Algunos de los piratas más famosos Y todos murieron En un instante En esta misma mesa Es increíble Sí Lo lamento Yo... Lo lamento ¿Otra vez disculpa? Descuida Dale un besito, aunque sea Bueno, ya que los anfitriones no están en esta mansión Deberíamos ir a la de Avery Sí Vamos Vamos A cualquiera le da un besito primero, ¿no? Agárrate la carta, ¿puedes? Así La carta de la traición Agárratela Pobres, cojo dos putas Los chingados No, boludo, ¿qué estás haciendo? Vete, 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 vete Listo Para la posteridad La última cena De todos los pendejos Vámonos Ven amor No te vas a caer, ¿ah? Te vas a la mierda Puta madre Siempre La cagas, Nathan Lo tengo Vóltate, güey, bongo Te veré arriba Al otro lado, al otro lado Al otro lado Bien Sube, sube Ya está Llegamos Con chazo, madre Y ahora Sí, lo veo Mantén los ojos abiertos, ¿sí? Bueno Tengo que tener que ir por acá Y estamos oficialmente En la casa de Henry Sí, bueno Después de que se chingó a todos El pendejazo Son una palabra del día Ostentoso ¿Y por qué mató a Thomas Tew? No era como su mano derecha Sí, era exactamente eso mismo ¿Puedes imaginarte recibir órdenes De un psicópata paranoico? Sí, suena como mi primer trabajo ¿Piano tuyo funciona? ¿El productor de tu programa? No, mi gerente de Macho Nacho ¿Trabajaste en un Macho Nacho? Fue durante la secundaria ¿Usaste uno de esos sombreros? El punto es que mi jefe Era un psicópata paranoico Era el gerente de un Macho Nacho ¿Qué es un Macho Nacho? Toca Todavía funciona Aquí va Mira Shortline puso una barricada en la puerta Y dejó algunas pisadas Lodosas detrás Veamos a dónde fueron ¿Cuáles hay? ¿Han subido? ¿Dónde están? ¿Para allá? Subiremos ¿Dónde están los tipos de shoreline? Es verdad Ya deberíamos haber visto a alguien Sí, es como si hubiesen desaparecido No pensarás que son Fantasmas piratas Muchachos por acá Bingo Uy Puta, no hay gente Es un me gusta feo Cruzaron por acá Pendejas Me ha hecho sustar esa buena Nada Parece que sí Parece que sí Las pisadas siguen por la puerta Por eso entremos La mierda Está bloqueada del otro lado ¿Por qué aseguraría en el camino? A menos Encontraron algo Ayúdame a empujarla Sí Dale 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 Mierda Mierda ¡Qué se escucha a su madre un ceboque Cer skate Ll50 centre ¡Cabeke! Muerte parcera Mierda Mierda Cabekea Sabekekekekekekekekechê surge ¡Mierda! ¡Córrele, carajo! ¡Puta madre! ¡Ayúdame, oye! ¿Cómo te llamas, Elena? ¡Carajo, no ayudas en nada! ¡Hijos de puta! ¡Voy con chocomales! ¡Mierda! ¡Quien chingar, carajo! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡No, no, no, no! ¡Oh, cucho, que madre! ¡Qué chucha tienes, mierda! ¡Cómo, chucha, vas a lanzar tu lanzagranazas así! ¡Puta madre! ¡Cuncha su madre! ¡Puta puta, qué huevón! ¡Cuncha su madre, puta! Puta Puta madre No esta pendejo esto esta pendejo Mierda Puta madre Que pendejos estos huevones Hasta que feo esta arma carajo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de perra Mierda Ese huevo Hijo de perra Estas en problemas Hala mierda Tamares Ya estaba ya ya estamos bajando a lo largo ya Mierda Mierda Hijo de perra Me os doy Hijo de perra Hijo de perra Ese huevo me va a romperlo ¡No! 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 ¡Madre! ¿Quién falta, carajo? ¡Oh, mierda! ¿Quién chucha ves, carajo? ¡Con chato, madre, hijo de perro! ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Puta, por fin! Nos esperaban para emboscarnos. Sí. Abramos esa puerta. Veamos que no querían que encontráramos. ¡Puta, pero no hay... No hay balas para esta... Para esta... Para este rifle. ¡Dale! ¡Van a ir de joder, carajo! ¡Dale! ¡Puta madre! ¿Amigo? ¿Qué es? Es una carta. Firmada por... Avery. ¿En serio? ¡Léela! Mis leales súbditos. Al caer el sol en nuestro glorioso paraíso, debemos resistir para conservar sus riquezas. El traidor de Tew sabe nuestro secreto. Debemos actuar rápidamente. Destruir la represa, limpiar mi interior... Aquí vamos. Ajá. Y llevar mi tesoro por el pasaje hasta mi barco. Tew y Avery se volvieron enemigos. ¿Realmente te sorprende? Supongo que no. ¡Puta! Dale, guarda. Gracias. Entonces sí se llevó el tesoro, el huevo. Carajo, guarda. A ver, corta. ¿Dónde chucha está el pasaje? Si terminan acá... Por algo debe ser. Esto es genial. ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? Una copia de la proclamación británica para capturar a Avery. Parece que estaba orgulloso de ser el hombre más buscado del mundo. Está lo que sea un huevo. Sube. Tesorito. ¿Qué chucha es? ¿Qué será? Un huevo. Acá... Hasta que no hay nada, carajo. ¿Vamos? Aunque... ¿Dónde está el pasaje? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde está el interruptor? Quizás sea un interruptor Ni... ¡Mierda! Me pregunto si... Nope Este, jarrón ¡Bajo! El jarrón Mierda Este Nada Este Esto podría ser Pero no lo es Mirad Este... Nate ¿Sí? ¿Hallaste algo? Eso creo Taquer es lo máximo, Elena Que bueno que resolvieron eso por nosotros ¿Cómo lo hiciste? Hay una maldita huella en donde tendría que estar libertaria y yo... La empujé Bien hecho Muy bien Entremos entonces ¿Cómo no se me ocurrió? Aquí La carta decía que Avery trasladaría su tesoro en embargo Sí ¿Crees que el tesoro aún esté en la isla? Creo... Ah... Creo que ya no tiene importancia Aquí vamos Cuidado Nate ¿Dónde chucho está el tesoro? Por lo menos queremos tener tesoro Por lo menos queremos tener tesoro Cuidado la cabeza Si Parece que Avery construyó una cueva del pánico Si, me pregunto a dónde lleva Cucho a su madre Ya lo averiguaremos Este lugar no se ve muy estable La caída de Avery Las ratas Mira, pisadas frescas Deben haber venido por aquí Son muchas pisadas Tomemos esto con calma Mierda Uy Allí Hay que mover el... El mando ¿Qué es la dos pues? Seguro son los hombres de Natein Usarán cualquier excusa para usar dinamita Sí, es un huevo Sí, son bastante tontos Es un idiota ¿Trajiste baterías de repuesto? Sí Sí, sí Pero están en el fondo del océano No voy a preguntar No diré nada No diré nada Por acá Por acá Por acá No estaría tan mal Si no fugiera tanto No vayas por donde no haya pisadas ¿Ves? ¿Qué? Y... Relajar Vamos Puta madre Está como jodeno eh No vas a poder Vamos a ir a ver ¿Qué es la cagaste? Es la cagaste Peor de las cagas, Natein A ver, por acá Tan solo aguanto un poco más Mierda Vamos Mierda No veo nada ¿Aún tienes el encendedor de Sam? Sí Buena idea Vamos Vamos, vamos, vamos Por supuesto que lo gastó Fumó como una maldita chimenea cuando navegábamos por... Tranquilo, traje algunos fósforos ¿En serio? Por supuesto ¿Dónde estás? No veo nada Puta madre Puta madre Así que vamos a andar a oscuras ¿Dónde estás? Mierda Ahí está, ya te vi Gracias, qué bueno que viniste preparada Hasta que eres inteligente, carajo Vamos, busquemos cómo avanzar Una iluminación romántica ¿Quieres encargar la igrea del romanticismo? Jejeje Sí, la tengo Mmm Está mal llorado, ¿por dónde vamos a ir, carajo? No, no, por ahí no No, no, por ahí no No, 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 por ahí no Estás mal llorado, esa hueva Está mal llorado... Estás mal llorado, con chalea lora No hay nada Puta, ¿por dónde hay que ir, Pe? Llega al lobby Sube Con fuerza, con fuerza Vamos Ya se la chancó hace rato Ya se que como si la huérase ¿Qué es eso? Un gusano A la mierda Qué mierda Mierda Está loco ese huevón Ay mira Avery se olvidó algunos ahorcados Ahorcados ¿Qué? Se pronuncia ahorcados ¿Estás segura? Sí ¿Qué dijo B? A nadie le gusta no sabrá lo todo Ahorcados Espera eso es Escucha a tu madre Mierda Te ha hecho asustar carajo ¿Qué fue eso? Trampa Realmente Avery no quería intrusos aquí abajo Bien Bien Ten cuidado Bien Ahí ya Yo tendré cuidado Hijo de puta Hijo de puta A la mierda A la mierda Puta que no se si ir para adelante o para atrás Mierda Sale ahí ¿Estás bien? Ah Hasta ahora todo bien Ya Quizá me quede un poco más atrás Ya Ahora Está Todo para adelante Mierda Mierda ¿En serio? Oh Mierda Dios Concha Su madre ¿Y esto? ¿Qué hice? Está Más huesos Más huesos Más huesos Está loco Ese huevón Carajo Mierda Está Más huesos Que está allá Pfff Está Más huesos Qué huevón Jajaja Era para atrás Más huesos Por este lado De De ¿Mierda? De Qué es lo que sigue Anda mythicamente Vamos Concha Una más, una más, hábate Puta madre Hijos de puta Bien hecho En la mierda Yo creo que hay, allá Un vasito Hasta que me han roto los huevos con esas Momias de mierda Por fin una salida, carajo Bien, otra vez seguimos al rastro Las pisadas van hacia aquí Prepárate para luchar Siempre lo estoy Espera, ¿eso es en referencia a mí? No, ¿te puedes calmar? Cálmate tú Cálmate tú ¿Cómo jodes, Helena? Pero te queremos mucho A ver, ¿por dónde andan yo? Creo que estos tipos no prestaban atención No hay ninguna señal de Sam Vaya Viste a la mierda Viste a la mierda ¿Qué onda? ¿Se están intentando llevar a este lugar? Ese hijo de puta Puta, me voy donde están La ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la gran amas y yotas hoy? Cajones de mierda Este concha es marido Hijo de puta Carga, carga, carga No, 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 no Chato madre Muerte miedo Se cansaron, carajo Tambien, no dejan armas, mierda Aquí hay una Deja una, mierda 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 Concha tu madre Casi me muero carajo Todo esto no me gusta mierda Esto tampoco Esto me lleva el pincho Ok a la mierda ¡A ellos! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Mierda! ¡Puta! Amar este huevo ¿Puta se murió? ¡Puta se murió! ¡Pucha de su madre! ¡Puta mare! ¿Y bocas ahí? Odiaría ver el árbol de navidad de este tipo No veo más pisadas Debemos estar por un camino distinto El de los otros Estaba loco ese cuncho a su madre Y nada, bueno gente Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse si no lo han hecho Denle like, compartan Y nada, bueno, nada Me dejan cansar de tanto espero Siganme en mis redes sociales Los dejan con todos los links Acá abajo en la descripción Y nada, nos vemos en el siguiente video Adiós